En el transcurso del día de ayer domingo, tres personas fueron heridas con arma de fuego y una con arma blanca en esta ciudad, sumando cuatro los heridos en medio de diferentes hechos, de acuerdo al informe ofrecido por la Policía Nacional. Entre los afectados que reciben atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl, está Rudy de la Cruz, de 22 años de edad. Dos personas más resultaron con herida de bala en medio de una riña en el sector Las Colinas. Los heridos son Miriam Ramos, de 42 años, y su hijo Adonis Ramos, de 20. En tanto que Orquídea Cruz, de 38 años, resultó con herida de arma blanca de manos de Alberto Santiago, en un hecho que continúa siendo investigado por la Policía Nacional. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.